Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas Nos encontramos en el Fruit Cocktail 2 amigos, ahí disculpen, vamos a ver que tal nos va, esperemos poder llevarnos varios premios, un muy buen premio Y pues a ver que tal se pone amigos, nos vamos a ir de 9 líneas por 5, 45 pesos el tiro, gracias por tanto apoyo, yo soy su amigo moneditas oficial Gracias a toda esa gente que se sigue sumando a esta gran familia, ya somos 23,900 amigos, ustedes creen que podamos llegar a los 24,000 antes de finalizar marzo E iniciar abril con 24,000 amigos, dejen ahí los comentarios, apoyen, si no se han suscrito, suscríbanse, compartan y recomienden No olviden activar la campanita de notificaciones para que sean de los primeros en ver mis videos, vamos a darle amigos en el segundo video del día de hoy Y a ver que tal se pone amigos, acompáñenme en el Fruit Cocktail 2, el famosísimo juego de las fresitas amigos Nos arrancamos, tenemos un crédito de 2,505, si quieren ver como surgió, vayan a ver el video anterior Se puso bueno, la verdad estuvo algo bien y pues vamos a ver como nos va en este Vamos a estar doblando puros premios grandes amigos Ahí anda, ahí anda el bono Excelente, ese estuvo bueno No quiere, carta alta amigos Vamos, 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 hayan la fe games Vamos, 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 hayan la fe games Eso estuvo bueno No quiere, no quiere, ya no se está bajando el crédito, pero pienso yo que ya no tarda el bonus amigos No quiere, no quiere Esto bueno Ahí está, ahí está amigos, nos cae 10 juegos gratis, vamos a ver que tal vienen Esperemos si vengan varios premios y dentro de ellos el bonus Cuarenta 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 Echale, échale, vamos Último Ahí quedo, ahí quedo amigos, 175, seguimos jugando Híjole, no Y me tienta, me tienta Y se fueron Con todos ganaba menos con ese amigos Y se fueron No quiere, no No quiere, no quiere, ya no se está bajando bastante el crédito amigos, como pueden ver Ya vamos perdiendo Eso es lo que pasa, es lo que pasa cuando de repente un juego está ajustado No suelta, uno se aferra y pierde amigos Estuvo bueno Ahí está, otro 10 amigos, vamos a ver que tal vienen Esperemos si vengan con varios premios, varios bonus y más free games Casi, casi El último Doscientos treinta y cinco amigos, muy bueno, seguimos jugando Conectos treinta y cinco amigos, muy bueno, seguimos jugando Quiere, no quiere amigos Ahí está, ahí está amigos, que hay el bonus Vamos a ver como viene, esperemos si vengo con bastantes premios Una perita, eso es todo, 450, muy buenos Es algo similar a en las fresitas, pero diferente, diferente fruta amigos Esta pudiera ser como el limón y esta pudiera ser como la cereza Y se esquineó, 540, muy buenos, de igual manera Música 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 ¡Gracias! ¡Echale, échale! Ya nos queda muy poquito crédito, amigos Esperemos que nos recupere Todo puede pasar, todo puede pasar, amigos Híjole, no, yo creo que ya no Ahí quedó, le voy a ingresar 600 pesos extra No lo quiere Vamos a ver si con esos 600, amigos Nos podemos recuperar, porque Ya perdimos los 2000 Que traíamos, amigos ¿Cómo puede ser posible Que nos hayamos ido con pérdida 2000 y feria Se fueron Vamos a seguirle dando A ver si nos llega a caer un buen premio ¡Gracias! 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos no quiso amigos no quiso le voy a completar esos mil pesos porque se prendió el cerro amigos mil no los quiere ahí está ya los agarró los invito a que se suscriban compartan y recomienden yo soy su amigo monitas oficial andamos en instagram facebook tiktok y por supuesto aquí en youtube esto es para que vean que pasa si se aferran amigos en ocasiones pierden en ocasiones ganan pero vamos a ver que nos tocan con esos 10 juegos gratis esperemos y se acumulen estuvo bueno ese también excelente 375 amigos agarramos nuevamente crédito seguimos jugando ¡Vamos! No quiere, ya perdimos amigos Me declaro perdedor Y vamos a ver que tal sale en el próximo video Porque aquí No Valentín Ahí está Bueno, nos queda un último tiro Y yo me despido de ustedes, muchas gracias por todo su apoyo Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden amigos, vámonos con un tiro de 3 líneas por 5 Nos quedan 15 pesitos de crédito Vamos al siguiente video Gracias por tanto apoyo Saludo muy especial para todos Y los invito a que formen parte de esta gran familia Suscríbanse, compartan y recomienden Su amigo Moneditas Oficial Instagram, Facebook, TikTok Y por supuesto aquí en YouTube Nos vemos en la próxima ¡Chao! Así quedo amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!